Cabeza rachada, ojitos mojados, mojitos muy fuertes, uno tras otro En el olor de la fogata el viento sopla, respiro profundo hasta que el humo me ahoga Caminar por la playa o ver la vista desde las montañas Todo es mejor cuando tú me acompañas Te quisiste ir, te quería seguir, cabeza rachada, ojitos mojados, ojitos muy fuertes, uno tras otro Uno tras otro